Un placer que nos hayan tenido aquí como invitados Feliz cumpleaños, ya sabes que te quiero mucho Y que siga la parranda, happy birthday Mucho gusto estar aquí junto con ella celebrando su cumpleaños Y todos sus amigos, muchas gracias por invitarme, gracias a todos, gracias Muchas gracias Bueno Kelly, la verdad que para mi es un privilegio estar aquí en la concierta Amiga te deseo mil bendiciones, te bendiga a ti y a tu baby Kelly, muchas gracias por este día, de veras Tenemos una gran oportunidad de estar aquí contigo La mera verdad te deseamos muchas felicidades Felicidades chamacona, que te la pases muy bien A otros 50 más nomás, ok, nomás 50 más Saludos a su amigo Paulo el Gigante Hoy más que nada quiero desearte muchísimas felicidades por tus 15 años Y bueno, un besote, un besote Andresito Una linda familia que tienes, felicidades a ti y al Potro Y pues, soy su amiga siempre, ya saben Gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias al Potro Que nomás le faltó el Convention Center para tener todo esto para aquí, gracias a todos los que estuvieron A los que asistieron Y la verdad que bien contenta, porque pues es un cumpleaños que voy a recordar por siempre Porque tengo gente que tenía años que no miraba Y reunidos todos en esta fiesta, la verdad que estoy muy contenta Y salud por mis 21, porque no se cumplen todos los días Salud Ay que bárbaro mi raza, nos la estamos pasando a todo dar aquí en el party de Kelly Granados Nada más quiero decirle esa chaparrita de oro que ocupa un gran espacio aquí en el corazón del Potro Te deseamos lo mejor Kelly Granados, pásatela bonito, está a todo dar este party Y que bárbaro, muchas gracias a toda la gente que está pasándosela a todo dar Bueno, más bien que se la pasó a todo dar Y de veras le deseamos a Kelly Granados que Diosito derrame todas sus bendiciones sobre ella Y toda su familia, porque es una gran mujer, es una gran esposa, es una gran mamá Y es una gran mamazota Y ustedes no se despeguen aquí de corazón grupero